Mediante un comunicado, el Banco Pichincha informa que al momento la red de agencias y cajeros automáticos opera con normalidad y que en las próximas horas estarán disponibles el resto de canales de atención. El banco señala que el inconveniente técnico presentado en su plataforma informática se solucionó ya esta mañana.